hola mis chimositos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god señores acaba de pasar el tremendo pachangón fiesta en mi tote bailadero este de la fiesta de luis torres por el lanzamiento de su colaboración de el round 2 de este jay lash con él o sea eso fue el fiestón señores no me lo contaron lo viví yo solita y bueno el vídeo del día de hoy es que hay un drama alrededor de esta fiesta y es que luis torres se nos tatuó las pompas se nos tatuó las pompas y este tatuaje ha sido ha sido este sonido en muchas partes que ha salido incluso en este en la prensa sobre este tatuaje porque el señor se nos tatuó se nos tatuó aquí les voy a poner una foto que yo no estuve presente cuando se estaba haciendo el tatuaje porque tal vez yo lo hubiera dicho hasta lo ponía una sonrisa al azul pero no lo hubiese detenido porque todos estábamos creo que ya ha pasado de copas y estábamos ahí disfrutando la noche yo me hice un tatuaje este voy a ponerle la foto porque aquí no se ve muy bien me hice la constelación de mi signo zodiacal y aquí tengo una que está luis torres te lo digo de frente derecha la flecha porque entre las opciones de los tatuajes no estaba tu logo porque yo quería ponerme tu logo pero bueno me fui con la constelación de mi signo zodiacal y estoy bastante contenta con mi tatuaje y estaba bonito y luego voy a ponerle otras cosas acá pero o sea ya me toca pagar a mí es que yo me tatué porque dije tatuaje gratis señores eso no hay ninguna parte eso no hay en ninguna parte y pues hay que aprovechar a lo gratis más felicidad no pero bueno voy a agregarle otras cosas más aquí porque pues quiero agregarle más no quiero agregarle más pero bueno este luis torres en esa noche loca en esa noche loca este le entró por tatuarse le entró por tatuarse la imagen del azule la imagen del azule les voy a poner el red que él mismo estuvo subiendo en sus redes sociales porque ahora resulta pasa y acontece que la culpación no es de él sino de él yo en la peda creyendo que tome la mejor decisión cuando se me baja la borrachera a ver pero si hubieran sido buenos amigos amigos me dejaron tatuarme las nalgas pero eso no parece azul le parece un vampiro yo no te dejé ok y ahora es culpa de los amigos ahora mucha gente estaba diciéndole que pues qué va a hacer con ese tatuaje si se lo va a borrar si se lo va a taparse si lo va a arreglar y el ayer nos estuvo diciendo lo siguiente saben que es lo que me gusta de mis fiestas que disfruto demasiado que siento que hago que la gente saque su parte como salvajona saben que la gente que a veces le da como vergüenza que la vean tomando toma que la gente que siempre se quiso tatuar se tatúe hablando de eso todos los que me están preguntando no no voy a quitar no me lo voy a remover ni me lo voy a tapar el tatuaje de mi gata porque eso me recuerda esa la neta estuvo muy buena bueno posiblemente ya después quizá me me ponga algo más grande por ahí pero hago hago eso siento que mis fiestas todo mundo está como muy divertido se la están gozando y la gente que no se pone borracha porque tampoco es obligación que se pongan borrachos por ejemplo para mí me dijo no pues es que yo no todo muy yo wey súper respetable diviértete como te quieras divertir pero goza la noche y eso es como mi más grande felicidad entonces ver a todo mundo como en una misma y es que es justo eso todos estábamos ahí parecíamos un equipo no había distinción entre hay allá los que tienen muchos seguidores acá los que tienen pocos no éramos como que una sola bolita todo mundo estábamos brincando bailando este cantando entre la banda y la porque ya saben que yo soy muy extremista y pues no se lo va a tapar no se lo va a borrar aunque esto de verdad da risa porque mucha gente y les voy a poner uno de los comentarios que pusieron en el post de facebook de él este parece vampiro pero ojo yo me estuve ahí para detenerlo y creo que tampoco lo hubiese detenido tampoco lo hubiese detenido bueno la fiesta fue increíble mis amores fue una noche mágica es una noche muy muy bonita y quiero hablar aquí de algunas personas que tuve el placer de conocer en este viaje y que necesito de expresarles la admiración y el cariño por haberles conocido en este vídeo o sea que en esta parte es todo 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 chisme así que vámonos a lo de la fiesta no a louis torres es uno de los mejores anfitriones que he conocido les juro que él no estuvo porque hay personas que invitan por compromiso porque tiene bastantes seguidores porque tiene contacto con la marca pero los invitan como para aparentar pero a diferencia de louis torres esta fiesta invitó a la gente que quiere que ame que tiene un significado para él independientemente de los números que tengan en sus redes sociales a la vez pues él no se concentró a estar solamente con un grupo de personas no él acá él se caminó la fiesta todo el día todo en toda la noche por donde se caminó la fiesta saludaba a todo mundo de repente te agarraba de la espalda o sea como dos veces me agarraba la espalda y yo ni siquiera lo vi venir ni siquiera salió en historia porque me agarraba de sorpresa y yo como que estoy tímida tímida entonces él era todo el mundo hizo sentir parte de él o sea él andaba por todas partes bailaba con todo el mundo le daba a todo el mundo trago estaba preocupado que la gente esté bien atendida en cuanto a trago no sé si es el mejor anfitrión de fiesta o sea listo si dejas el mundo de beauty puedes dedicarte a estar en una fiesta porque lo hace de maravilla ahora sobre rosy no tengo mucho más que decir que admiración es una persona bastante linda toda una celebridad en la fiesta cogerla rosy desocupada en la fiesta es difícil porque todo mundo quiere foto con ella todo mundo quiere echar una platiquita con ella y a mí no me gusta ser invasiva entonces creo que me la acerqué dos veces nada más en la noche la primera ella me había andado buscando pero yo desaparecía con el tatuaje y hablando con otras personas y con demanda dónde estabas no ve yo andaba de loca y andado de loca y fue muy linda fue muy linda muy atenta y muy cariñosa o muy muy bella ahora quiero hablar de dos personas este que conocí antes quiero hablar de cuatro personas que conocí antes de entrar a la fiesta en primer lugar habían dos chicas de este jay las republica dominicana oigan un amor un amor de niñas ya estaban solitas en el lobby yo digo ustedes bien por la fiesta de luis me dijo que si entonces aquí me siento con ustedes y nos hacemos compañía hasta que llegue el bus por nosotras y muy amables muy hermosa y nos hicimos amigas y fue y compartimos luego mesa cuando llegamos al evento y todo esto no ahora ahí cuando estábamos sentados sentadas en el en el lobby vi bajar a salir de el ascensor a la mamá de luis torres sino y yo dije ok suegra o sea aquí está el suegra de todas y ella nos dijo ustedes están aquí por luis torres y ah pues yo me siento aquí yo me siento aquí y se sentó y conversa y conversa y conversa ya sé de dónde luis torres es tan amiguero y tan tan cálido y es de su mamá es criado por una reina es criado por una reina ella conversó mucho de los planes de viaje que tiene que no se los voy a decir y fue bastante bonito y después bajó otra persona apareció otra persona que andaba con un saco fucsia y ella es la jefa la jefa la dueña de jay las y ella estaba atenta están bien atendida cómo va la habitación las trataron bien no es un amor o sea nos trataba tan bien que no parecía o sea era una persona tan como cálida para las personas que estábamos ahí que no parecía que fuera la dueña de la marca entonces siento que luis torres está colaborando con personas con una calidad humana bastante grande el equipo que de jay lash que nos recibió que nos ataba pendiente de que si el avión y todo esto ya había una chica de celeste que no sé quién es de lo más de lo más atentos nos hicieron sentir como en nuestra propia casa se los juro nos hicieron sentir como en nuestra propia casa no bueno de ahí éste le voy a hablar de otras personas porque bueno nos subimos al alaban que nos iba a llevar al evento y ahí subió bueno en el obvio apareció paulina del campo ale ríos y éste no recuerdo este otro chico también estaba no recuerdo el nombre pero paulina del campo es la persona más sencilla y transparente del mundo o sea se sentó ahí echa el chisme echa el chisme conversando el vestido que daba cargando paulina del campo lo hizo ella lo hizo ella ale ríos les olvidar a que yo no conocía ale ríos que da un cabello morador y termoso pero te conversamos se sientan contigo a conversar y no te ven con caras de número que es lo que normalmente pasa en estos eventos entonces paulina del campo hablamos de maquillaje de colaboraciones de cosas en el camino del hotel este al evento y son un amor o sea en paulina del campo te hace sentir bienvenida también o sea es tan linda tan hermosa paulina del campo que puedo pasar horas hablando de ya no hasta incluso creo que me fue a seguir no no sé por qué no la seguí en instagram que vergüenza pero vi que ella me siguió y enseguida la fui a seguir yo vale la pena y tan lindo que yo soy paulina del campo y no de la ciudad es linda es un amor y me duele no me tomo una foto con ella pero es que yo soy penosa y después en la noche dije ya le voy a pedir tomar fotos pero yo ya estaba variada y después ya subió a cantar y ya no quiso interrumpir pero la experiencia que me llevo con paulina del campo es que les digo del 1 al 10 300 mil así de hermosa es paulina del campo es un amor es un amor que me encanta hoy me estaba olvidando de una persona a esta persona la conocí en el aeropuerto porque en el aeropuerto pues llegamos yo compartí este avión con rosy rosy aaron y yo y teníamos que esperar dos este invitados más y entre uno de ellos es esta belleza del niño que se llama Efraín tirado make up y veníamos conversando o sea él él es un amor o sea él es un maquillista de televisión le voy a aquí les aparece su cuenta de instagram es un amor enseguida él estábamos conversando que yo voy a regresar a méxico el 8 de septiembre dice ya avísame para ver qué hacemos para ver cómo nos damos una vuelta o sea enseguida me dio su whatsapp que estuvimos conversando es un amor en la noche inclusive que me mandó una foto para ver qué opinaba de su outfit pero es que se veía divino me contó algunos contó algunas cosas porque veníamos hablando con rosy y lo único que puedo decir que este niño es un niño valiente fuerte bello hermoso cálido que se merece se merece el cielo veníamos hablando de todo un poco así que vayan a seguirlo él es un amor y sé que me ha mandado un what ahorita pero como he estado trabajando no le contestado y mismo le conteste espero pues verlo en ciudad de méxico si así se da este el rato no hablando de ciudad de méxico alguien que se me acercó y yo yo loco yo tengo este contacto con el bio whatsapp que es el dueño de nuestro secreto yo lo conozco desde hace mucho tiempo y marcos porque se llama marco es una persona hermosa cuando yo estuve enferma fue una de las personas que siempre me estuve escribiendo para ver cómo estaba cómo va mi salud inclusive me ofreció su apoyo de manera personal económica no a dios gracias pues yo ustedes saben no necesité absolutamente nada y él y esa noche que se me acercó yo no lo reconoce pues estaba en lo mío no dice hola mar y soy marco y yo alegría pues no sabía que iba a estar ahí me dijo por qué no me dijiste que ibas a venir porque es que yo soy penosa aunque estaba por escribirlo para decir que voy a estar yendo para la próxima semana y me dijo a ver si hacemos algo estuvimos conversando un bastante rato y me preguntó por mi salud y entonces cuando alguien me pregunta por mi salud porque saben que estaba enferma me siento como que bien bonita bien bonito porque se han preocupado por mí y me tienen pendiente en sus oraciones y todo esto y conversé un buen rato con marcos de nuestro secreto y nunca me olvidaré que quien me en quien me puse en contacto con marco fue mi amigo hermoso martín catalón y él me dijo es la persona más sencilla y linda del mundo y no se me equivoco con todo lo bello que me pudo haber hecho de marcos de beauty creation estuvimos conversando bastante 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 tiempo no y es un amor de persona y espero pues lograr algo ahora que voy a la ciudad de méxico en una semana si no mínimo es irle a visitar a la tienda no irle a visitar a la tienda ahora tuve el placer de conocer a un amigo precioso que lo yo soy tengo amistad con él desde cuando él tenía que como 10 mil seguidores en instagram y es leo valera leo valera mi niño hoy es hermoso o sea este niño es todo chispa me llevo un sec de brocha que aquí está que aunque ustedes no lo crean el sec de brocha lo tenía yo en la panza toda la noche porque pues de la faja ahí me los metí y yo feliz yo con mi sec de brocha de lo más contenta de lo más feliz que las voy a estar utilizando para un tutorial yo amo las brochas de leo valera anteriormente ya he comprado brochas de él pero estas me las regaló estas las compré entonces estoy bastante feliz leo valera un sol me dio unas recomendaciones para que regrese a facebook que etcétera hasta me me dijo que si empiezo a hacer amigos en facebook él va a ser el primer hito que me va a estar compartiendo y recomendándome y de verdad que es bonito porque es una persona que ya tiene más de un millón de seguidores en facebook y tiene esa sencillez y su humildad decirte yo te voy a ayudar a impulsar tu página de facebook entonces gracias leo te amo te adoro y espero que para el próximo viaje pues podamos compartir más y yo sé no me tomé unas fotos con él pero hice muchas historias por aquí se las voy poniendo tengo dos personas que la dejé para el último porque es que yo no los conocía y no sé qué ha hecho de mi vida sin conocerlos se lo juro que este jersey con su pareja yo ellos estaban hospedados en la habitación continua a mí a mi habitación los vi en la fiesta sobre todo ella porque cómo no verla con ese bello cabello rosado pero no sabía quién era les soy sincera no les conocía nunca los había visto en redes sociales incluso wita me preguntó y éste hablaste con jersey yo digo quién es ella y me dijo la chica de cabello rosado igual hablando porque es que no la conocía pero bueno saliendo del hotel el día domingo este las dos salimos igual porque ella salía el avión de ella salía como a las 3 y 40 el mío a las 4 de la tarde entonces nos íbamos a ir en el mismo bus en el mismo en el mismo bus para el aeropuerto no entonces subimos en el aeropuerto en el bus veníamos las dos chicas de jay las de república dominicana venía ella su pareja y pues miguelita señores conversamos y nos hemos reído a carcajadas en eso estuvimos hablando sobre este los testigos de jehová porque por algún motivo u otro salió la conversación y que yo era testigo jehová y una de las chicas de jay la república dominicana parte de su familia también es testigo jehová y sabe entonces veníamos conversando y risa inclusive el chofer venía cagado en risa por las cosas que nosotros conversábamos porque en una de esas yo le dije a jersey que en los testigos de jehová es uno de los pecados mortales es la masturbación y dice no y yo con mis dildos y todo esto o sea era una risotada pero eso no quedó ahí porque ustedes pensarán ok se bajaron del carro y no pasó nada no o sea ellos querían seguir echando plática con nosotros las chicas de este de república dominicana se fueron a registrar sus maletas porque ya ahorita están en nueva york paseando y ya no los volvimos a ver porque es que será un filón pero este jersey me invitó a comer esté ahí en un restaurante del aeropuerto junto con su pareja una hora de plática hermosa es la persona más bella más linda más hermosa más transparente me estoy dando una maratón en todo su contenido de instagram y tiktok tiene una historia divina atrás y tiene una capacidad de empatía hermosa es empática es sorora es una mujer divina vayan vayan a seguir la vayan a seguirlo porque tiene una historia divina el novio el novio que tiene nueve años junto es cálido o sea es cálido uno conversa se siente como que uno fuera amigo de ellos de años le voy a poner la red de ambos espero encontrar la red de él son todo lo bello que hay en este mundo resumiendo en esta pareja se lo juro es muy muy bonito muy precioso los dos espero algún día ella me dio un montón de nombres de restaurantes que debo conocer en ciudad de méxico dice que ella me puede dar un tour gastronómico este sin duda no estoy feliz de haberlos conocido de ahora seguirlos en redes sociales porque realmente fueron personas hermosas hermosas y estuve con ellos hasta cuando hasta que me tome esta foto porque pues pasamos este aduana o migración juntos o donde te checan las maletas y estaban conmigo y conversando mira aquí tienes que que les digo fueron personas realmente cálidas y hermosas entonces son realmente realmente personas divinas vayan a seguir las redes la van a amar como la amo yo o sea divina o sea divina me estaba olvidando sobre pa me segura a me segura este ella estaba con una amiga en particular pero me la topé en la fila de los tatuajes no sé si ella se terminó tatuando creo que no pero andaba como indecisa pa me segura así como ustedes la ven en los vídeos con esa voz tan tierna con esa 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 vibra que esa vibra cálida que te da esa persona es una niña muy hermosa muy bella no todo lo que me esperaba de pa me segura lo fue cubrió mis expectativas y hasta las pero no cruzamos mucho palabra pero es que ver su manera de andar en la fiesta de andar contenta este de andar hablando con las personas y lo poquito que crucé de palabras que hay en la línea de los tatuajes fue simplemente maravillosa entonces de esas personas voy a hablar ya había un montón de chicos invitados maquillistas drags que no tengo el nombre a la mente pero tampoco es que conviví mucho con ellos pero este te saludaban querían bailaban contigo porque yo pasé un buen tiempo en la pista de baile bailaba contigo y je 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 de maravilla de maravilla bueno quería echar este chismecito chismecito este de esta fiesta el tatuaje de luis torres que ella pues no se lo va a poder borrar etcétera etcétera porque pues de verdad quería hablar de esto no y gracias gracias a luis torres por haberme tomado en cuenta por haberme invitado a este evento por haberme hecho sentir bienvenida bien cálida por todos los abrazos por lo que me dio por los jack de tequila por absolutamente todo por tratarnos como reyes y reina fíjense que yo tenía un concepto de luis torres como una persona sencilla y transparente y en lo que es en lo que este niño es un amor y si antes estaba enamorada de él ahora estoy hecha esa ahora estoy que doy la vida por él pero bueno espero que les haya gustado este vídeo platicado el chismosito de esa fiesta ese magno evento y miren yo no voy a hablar nada negativo yo no voy a ser la típica tía que invitan y sale a ver todo lo negativo de la fiesta no señores yo sé que tienen muchas preguntas por una persona en particular pero no hay mucho que decir así que hasta ahí bueno si te gustó este vídeo regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mí con sentido y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te enuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos